Música Hola Adrián ¿Estás escribiendo con el lápiz? Ch, 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 eh, eh, el lápiz es para el papel ¿Estás escribiendo con el lápiz? ¿Ah, sí? ¡Uy, cómo escribe! ¡Qué bien, mi Adrián! ¡Uy, qué bien escribe! Clara, ¿y tú qué comes hoy? Clara Clara, ¿qué comes? Esto y huele a albóndiga ¿Albóndiga? ¿Y de quién ha hecho esa albóndiga? ¿La abuela? La abuela está muy rica ¿Verdad? Anda Anda, yo ya me comí mi plato Que no le he enseñado, eran noodles De gamba Huelen bien, ¿verdad? Anda Venga, pues a comer, que ya te queda una La ha hecho a mi madre siete Y le queda una Venga, campeona No, no me queda una Me quedan dos Dos trocitos Pero es una albóndiga Bueno, pues yo aquí trabajando Y Adrián ahí Son las seis treinta y cinco Y está el papá con Clara Mirad el dibujo que me ha hecho Clara esta mañana Es un sol Corazones Clara Mamá Y papá Eso si no he hecho a los tres iguales Sin pelo ni nada Y mirad lo que os voy a enseñar Este es un ventilador que se compró el papá para su trabajo ¿Vale? Y se la ha traído Porque hoy a teletrabajaba aquí Porque le han puesto la vacuna Y se la ha traído Entonces dice Pruébalo Madre mía Mira, tiene tres fuerzas Pero es que Mirad Se mueve El vestido Se mueve De la fuerza que tiene este aparatico Y a mí ya me ha pedido uno para mí Porque aunque yo siempre tengo todo el día ese puesto Entonces es que es verdad Que hay rato Sobre todo por la tarde Que paso calorcilla Y para intentar poner El aire acondicionado lo menos posible Pues muy bien Cuando me venga el que he pedido por Amazon Os lo enseño Porque la verdad Me ha parecido increíble Y mirad que bueno mi niño Es jugando Viendo sus canciones Le pongo sus canciones Y ala A jugar Y ahí mismo viene la tata A jugar contigo ¿Eh, Adrián? Y ahí mismo viene la tata ¿Vale? Bueno, pues me acabo de hacer el muñete Y me acuerdo Digo ¿Te enseñaba a la familia Solete mi pelo rizado de hoy? Que no me acuerdo Madre mía Tengo la cabeza fatal Bueno, es que esta mañana Me levanto a las siete de la mañana Y me lo he rizado Pero vamos No se me ha quedado rizado Si tengo tratamiento ese hecho Lo que pasa es que Si es verdad Que me he notado Que como ya me ha crecido Un montón el pelo Pues en la parte Que me ha crecido el pelo Pues es verdad Que me he empezado a notar ya Mi rizado Entonces Entonces Digo Bueno, voy a rizar mi pelo Bueno, rizar nuestra piel En fin Y nada Ya muñete he hecho Y para mañana Para mi muñete Es que A ver No aguanto la calor No soporto el pelo Ahí en el cogote Ahí en el cogote Churriando En fin Y nada Los peques ya acostados Son ya las Diez menos cuarto Y acabamos de acostarlos Y está papá preparando la cena Que hemos hecho unos Unos rollitos Y está terminando de hacerlo En la sandwichera Y nada Vamos a cenar Y después A ver A terminar Que hoy es el último capítulo De ¿Quién mató a Sara? El último capítulo La segunda temporada Pero vamos Va a ver Tercera temporada Fijo Fijo Está súper interesante Pues bueno Luego os cuento A ver qué tal El último capítulo La segunda temporada Bueno Pues aquí con el aparato El aparato dental Creo que lo he contado otra vez Pero bueno Yo os lo cuento Me pusieron Un aparato dental Cuando tenía nueve años Porque tenía los dientes Plan bubuni Literal Mis palas eran bubuni Mi padre siempre me decía Que era bubuni De cachondeo evidentemente Y Bueno Pues a los 16 Creo que fue o antes A los 15 Cosas así 15 y 16 Me lo quitaron Me pusieron el retenedor atrás Bueno Pues empezaron La mola de juicio A salirme Pero en vez de salirse Para arriba Yo las tenía volcadas Y empezaron a empujarme Los dientes Entonces Los dientes Sobre todo Los de abajo Empezaron a piñarse Con 18 años Tuve que volver A llevar aparato dental ¿Vale? Hasta los 20 20 21 Y entonces Me hicieron Férula ¿Vale? Después Esta última Pues creo que era 6-7 años Claro Fue antes de casarme Antes de tener aclarar esto Por lo menos Por lo menos 6-7 años Un poquillo más Y entonces Yo la utilizo Como férula De descarga Primero Para que los dientes Una vez que ya están En su sitio No se muevan ¿Vale? Para Como un recordatorio De a vez en cuando Y otra vez Otra cosa Es para Férula de descarga Entonces Os cuento Se supone que a mí Mis dientes No se van a mover Pero sí que es verdad Que yo noto De a vez en cuando Como que me duele Muchísimo la mandíbula Esos días que me duele La mandíbula Me pongo el aparato dental La férula Y noto Como que me duelen Los dientes Y eso es porque Los dientes Tienen memoria Y se van moviendo Yo lo he descubierto Tengo 35 años Llevo desde los 9 años Con aparato dental Y os lo puedo más que asegurar En el que de a vez en cuando Yo noto que mis dientes Se mueven Vamos Mi mandíbula me duele Me pongo el aparato Y entonces Como que mis dientes Vuelven otra vez a su sitio ¿Vale? Entonces yo cada 3-4 días Intento ponérmelo Sí que es verdad Que a lo mejor Hay veces Que me puedo tirar Incluso hasta 2 semanas Sin ponérmelo Por despiste Por cansancio Por... Luego cuando me lo pongo Es como Guau, guau, guau Y otra Que me dijo La doctora De la última vez que fui Es que yo tiendo A por la noche Sobre todo Fue después de la depresión De Clara Yo tiendo A la tensión Durante todo el día Descargarla Por la noche Mordiendo la mandíbula Esto hace Que el esmalte Se desgaste Hablo así Porque tengo el aparato Vale Esto hace Que el esmalte Que tengo Se vaya desgastando Entonces El diente Lo voy perdiendo Entonces La férula Lo que hace Es que no puedo masticar No puedo morder Porque doy férula Con férula Y no Bueno No se puede Entonces Me permite Que mis dientes Estén en su sitio Y que yo No los muerda Por eso A ver Cuando me Nada Ya os he dado La chapa nocturna Explicando Lo de mi aparato Y ahora Otra cosa Me está bajando La regla Vale Llevo todo el día En el que estoy manchando Pero todavía no me ha venido Del todo La ginecóloga Hoy es día 15 Y se ha ido de vacaciones Es que ya Hasta el sistema No me puede poner el lío Cuando venga ya de vacaciones Y se me ha puesto la cara Llena No sé si lo apreciáis Que no lo sé Pero Tengo aquí varias espinillas De las grandes Pero es que tengo todo el cuello Todo Y el pecho Lleno de espinillas Entonces yo Desde que era adolescente Vale Utilizo una toallita Que Tiene medicamento No sé cuál La verdad No entiendo Yo no soy médica Yo no entiendo Pero me la receta El médico de cabecera Yo de la farmacia Pago el 40% Vale En la farmacia No te la dan Sin receta médica Vale Y la verdad Que a mí me viene genial Me va muy bien Yo Me la he hecho hoy Y para mañana Ya veréis que Me ha bajado muchísimo La inflamación Muchísimo No saco las toallitas Porque una vez Por aquí Por el canal de Youtube Creo que fue por Instagram No me acuerdo Me dio por sacarla Y hubo alguien Que se ve que era médico O algo Y se puso la mano en la cabeza Que yo que hacía Recomendando medicamentos Yo no estoy recomendando medicamentos Yo estoy diciendo Lo que desde la adolescencia Estoy utilizando Que me funciona Por si Mis seguidores Quieren decírselo A sus médicos de cabecera A ver si son buenos O no para esas personas Yo no sé Lo que es bueno Ni malo para ti Yo sé Lo que es bueno para mí Y me está funcionando Muy bien Entonces Si yo con eso Te puedo ayudar A que tú se lo digas A tu médico de cabecera Oye chapo Entonces No voy a sacar las toallitas Por aquí Simplemente que lo sepáis Que si alguien quiere Pues que ya me pregunte Por privado Y yo encantadísima Os mando fotos Y os digo Como se llaman las toallitas Pero eso A mí me funciona Muy 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 bien Yo no es que tenga Muchísimas pinillas Pero sí que es verdad Que cuando Tengo desajustes hormonales Como es Con la regla Pues Me aparecen unas cuantas Y esta vez No sé por qué Se me ha puesto todo el cuello No sé si es que A causa de la mascarilla O la mascarilla Bueno sí Me llega En fin No sé La verdad Que me he puesto Encendía En el pinillo Entonces Me he hecho mi toallita Y Mañana A ver si me acuerdo Yo grabo por la mañana El como me levanto Que es que es una diferencia Increíble En fin Y nada Os dejo Que acaba mi día hasta aquí Pero el blog no acaba ahí El blog sigo mañana Mañana viernes Gracias por ver ¡Gracias!